Bueno, 10 con 36, Andy, volvemos a tu móvil en vivo, dale Andy, te vemos, vamos. Lagarto, sí, 10 de la mañana, 36 minutos, seguimos recorriendo los barrios de Córdoba, desde Alto Alberdi vinimos hasta Barrio Acosta, aquí está el IPM 114, Arturo Jauretche, precisamente en la esquina de San Jerónimo y Callao. Los alumnos han decidido no ingresar a clases hoy, por lo tanto, hoy no va a haber en ningún momento, el dictado de clases es normal, porque aquí están reclamando por mejoras edilicias, se han hecho una sentada aquí en la puerta de la institución, reclamando justamente por este motivo. ¿Qué es lo que está pasando en esta institución? Ella es una madre, una mamá, ¿verdad? Es una vergüenza que no tengan los chicos un patio para que tengan gimnasia, nada. Y quiero que los baños también salen porquerías del baño que no pueden entrar los chicos. Es una vergüenza, es una vergüenza. A ver, contame un poquito, porque vos sos alumna de la institución, ¿qué es lo que ustedes están viviendo todos los días aquí? Y nosotros estamos viviendo que nosotros necesitamos, está por caer una pared, y necesitamos que venga en la red el gobierno o algo, los baños están destrozados, sale toda la bacteria fecal por arriba. El otro día agarré corriente a un chico ahí de primer año en la pared del colegio, o sea, queremos soluciones nosotros, porque no nos da nada, inseguridad, los techos se caen. O sea, el baño es mujer, es verdad, nosotros necesitamos seguridad acá, acá en todos lados hay pasa un montón de cosas. O sea, necesitamos que vengan y lo den, aunque sea una solución, o que vengan y los arreglen la pared, porque directamente no podemos hacer gimnasia, no podemos hacer nada. O sea, los dieron en un lugar que es muy peligroso para nosotros. Entonces no entendemos que, ¿por qué no nos quieren venir a hacer acá? Hay un montón de colegios que ayudaron y queremos que el gobierno venga y nos ayuden directamente. ¿Hoy no va a haber clases? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos den una solución o vengan y hagan algo. Directamente así, porque... ¿Esta fue decisión toda de los alumnos? De todos los alumnos. Entre todos los alumnos. A ver, sí, a ver, nos movemos un poquito. Dígame, señora. Recién hoy día han suspendido la gimnasia, porque hemos venido a reclamar. Pero le han hecho firmar un papel a los chicos, que ellos se hacen responsables de lo que les pase fuera de la institución, cuando se van a cumplir con la gimnasia. O sea, que si a los chicos los golpean, les roban en la calle, ellos se tienen que hacer responsables. La institución no se hace responsable. Muchas gracias. Bueno, Lagarto, esta es la situación aquí. Miren, están todos los alumnos del IPM 114 reunidos aquí reclamando esta situación. Ante las autoridades de este mismo colegio. Y, por supuesto, exigen mejoras edilicios. Allí ustedes lo ven.